Hola a todos, ¿qué tal? Nachas aquí, ¿cómo estáis? Bueno, me he visto un documental que esta vez sí, bueno, en cuanto salió la notidad, dije, vale, le voy a seguir para echarle un vistazo en cuanto salga. Stanley. Y bueno, pues como aquí no podemos poner un nombre, siempre hay que poner una especie de coletilla después a estos documentales. En este caso, Stanley, una leyenda centenaria. Pero vamos a ver, ¿es necesario siquiera que explique quién es Stanley? Porque si habéis visto cine en los últimos 20 años, estoy segurísimo de que os habréis cruzado con su nombre. Stanley es uno de los padres de Marvel, ya sabemos, ¿no? La compañía que ha hecho cómics, que vamos, los personajes ahora mismo están campando a sus anchas por todo el mundo cinematográfico y quizás sea la cara más reconocible del cómic a nivel mundial. O sea, sin diferenciar entre cómic japonés, estadounidense y europeo. O sea, ya está, es quizás la cara más reconocible porque también se ha esforzado en eso durante todos sus años de vida. Y bueno, pues lo han sacado porque se han cumplido 100 años de su nacimiento. Nació en 1922, creo que para finales, y bueno, pues falleció hace unos años, en el 2018. Y a ver, honestamente, para todo lo que ha sido para mí, es cierto que es una muerte que a mí no me afectó en exceso, ¿no? No me afectó demasiado. Y bueno, pues Disney ha decidido a una de sus grandes figuras, porque recordemos que Disney compró Marvel, hacerle este homenaje a los 100 años de su nacimiento, que se dice poco. También lo que digo, es la cara más representativa y sobre todo una cosa muy interesante e importante para ver este cuental, que es la última. Aunque bueno, hace poco, hace unos días, ha fedido también John Romita, a los 92 años, que no sé si se considera tan bien dentro de esta generación. Aunque John Romita, honestamente, pensaba que era uno de estos que ya habían fallecido, como Steve Dicto y Jack Kirby. Pero bueno, la película, durante una hora y media, nos va narrando la vida de Stanley, pero además con una curiosidad, y es que todo han sido imágenes de archivo y vídeos y entrevistas que hizo el propio autor. Es decir, bueno, pues todo ha sido su propia voz. Entrevistas que hizo para la tele, para la radio y demás cosas. La verdad es que esto es muy interesante porque le da un punto muy cercano y muy entrañable. Así que claro, como digo, han tenido imágenes de archivo, ¿no? Pues cuando él iba a las televisiones, daba entrevistas, cuando hacía pues entrevistas por teléfono. Pero claro, este nos deja un grandísimo vacío, ¿no? Pues por ejemplo su infancia, algunas partes. Así que, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, pues como un buen documental, ha sido rellenarlas con miniaturas. Y guau, o sea, esta ha sido una edición que me ha encantado porque son como unas miniaturas que están muy bien hechas, muy bien iluminadas todas las maquetas, pero sobre todo me ha gustado la vivacidad. O sea, están vivas porque es que no son simplemente cosas que están así, sino que tienen una expresividad. Hay un momento en el que entra así corriendo en una habitación ahí con más guionistas y se le ve la corbata moviéndose al viento, la camisa. O sea, es una imagen pura en movimiento. Y esto mezclado con la música, movimiento de cámara y la narración, es que te olvidas de que en realidad esto es una maqueta con figuritas. O sea, te olvidas por completo. Y eso me ha perdido súper guay. Y no solamente haber pillado, pues yo que sé, una representación con actores o, por ejemplo, animación. No, no, directamente se han metido en ese estilo y a mí me ha encantado. O sea, ha sido un acierto tremendo. Y bueno, pues a lo largo de todos estos años, pues nos ha ido narrando diferentes cosas. Como empezó, pues las ideas. Y eso todo nos va dando cuenta, pues la revolución que supuso mucho de sus personajes. Pues por ejemplo, en momentos donde los superhéroes eran, pues, ejemplos a seguir, pues él hizo lo típico que ha salido muchas veces en Facebook. Se me ocurrió Spiderman con un adolescente y todos, ¡hala, loco! Pero si los adolescentes son los sidekicks, no son los superhéroes. Entonces, pues esto fue una revolución. O por ejemplo, poner una familia, porque en ese momento siempre se decía que los superhéroes, pues no había tantos grupos, estaba Just a Click, pero no era el, pues eso, ¿no? O eran grupos de superhéroes, pero no era una familia. Incluso, fíjate que había un momento que dice la mujer, ¿no? Pues que ya no era la clásica, hablo por la mujer invisible, ya no era la clásica que no sabe la identidad, no, no, no. Es también la prometida. Entonces, eso es como una revolución en su momento. Y te vas dando cuenta de lo mucho que ha ido evolucionando el cómic gracias a que haces pensantes como la suya. Pero, ¿qué he dicho? Disney ha hecho un documental sobre una propiedad que él ha comprado. Es decir, vale, pues, os podéis imaginar que este no es un documental completamente neutral. Es decir, de hecho, ha tirado muchísimo para el lado de Stan Lee. Y bueno, pues es que te puedes imaginar si lo único que cogen son, pues, las propias declaraciones de Stan Lee. Que está muy guay que hable de sí mismo, pero por otro lado sabemos que nunca se va a meter en terrenos pantanosos. Y sobre todo, yo creo que se ha centrado mucho en las propiedades que ha querido sacar Disney. Por supuesto, en un momento ha hablado de los cuatro fantásticos. Es impensable no hablar de ellos, aunque creo que hay una película en camino. Y también ha mencionado a los X-Men. Bueno, pues, cuando estaba en novedad, decir, mira, estoy cansado de inventarme origines de poderes para todos. Ya está, que nazcan con ellos. Y creo que también está viniendo algo de los X-Men por aquí. Pero, ¿el resto qué ha sido? Pues, Iron Man, ha sido Thor, ha sido Hulk, ha sido Pantera Negra, que está muy guay. Pero, claro, según lo voy viendo, me faltan algunos. Por ejemplo, Daredevil, que también me parece muy importante que digan de un superhéroe invidente. También, pues, eso, ¿no? También dice, el primer superhéroe negro, Pantera Negra. Sí, pero me ha faltado Luke Cage. Porque Luke Cage, bueno, sí, Pantera Negra, creo que, lo he mirado, creo que es del 66, Luke Cage de los 70, 73, creo. Claro, el Pantera Negra es el primer superhéroe negro, pero Luke Cage es el primero que protagonizó su serie. Y, por supuesto, está la gran duda. La gran duda de, bueno, pues, Stan Lee es tan bueno como dicen. Pues no. ¿Por qué? Como digo, Stan Lee es un personaje. De hecho, pues, me da mucha atención cuando veo sus primeras fotos, en la cual aparece irreconocible. Sin barba. O sea, tú le ves, eres una persona normal. Pero luego le ves, se va dejando ahí una barbita. Y luego, poco a poco, en los años ya se van dejando el bigote y va yendo con sus gafas de sol de, bueno, que le han hecho irreconocible. Y aquí es cuando me hace gracia, porque un momento dado dicen, no, en realidad, Stan Lee no quiere ser reconocido, quiere que su trabajo hable por él. Sí, sí, pero te has creado un personaje súper chulo y que aparece en todos lados haciendo cameos. O sea, no me vengas con que has querido estar a la sombra porque has estado presente en muchísimos lados. Y entonces, claro, pues, lo que dicen, él era el principal meófono de la compañía, la cara más visible y, sobre todo, el último superviviente. Era de los últimos que quedaban, con lo cual, digamos, que su persona ha tenido como más validad a lo largo de los años. Digo esto porque no se ha querido meter, esto cuenta, en polémicas, sobre sus autorías. Porque, bueno, recientemente, al día siguiente ha salido el hijo de Jack Kirby quejándose de esto, de que, bueno, pues, en un momento del documental se mencionan las diferentes versiones sobre la autoría de Spiderman. Pues porque, claro, Stan Lee dice, no, yo soy el creador de Spiderman. Y entonces el otro dice, no, no, o sea, tú tú es de la edad, pero yo lo creé. Entonces, claro, yo también como creador aquí me he visto en esa dinámica de decir, vale, ¿quién es el creador? Porque sí, entiendo que si Stan Lee tiene la idea, pues, claro, el otro no tiene ninguna base sobre la cual crear. Pero es que también no puedes decir simplemente, ah, yo he tenido una idea. Quiero decir, toda esta idea de quién ha creado qué, claro, es una puñetera y estoy segurísimo que Stan Lee se murió pensando que él había creído sin ningún tipo de ayuda a Spiderman. Pero esto es un tema que me habría gustado que se centrara también en el documental, es decir, también muestra su sombra, porque si no queda un poco tendencioso. Pero es que es Disney, ¿qué nos podemos esperar? Es que es eso, o sea, yo no me creo que de todos personajes, de todos es el co-creador. Porque, de hecho, bueno, lo dice una página web, en todos aparece la lista como co-creador, a excepción de Estela Placateada, que lo creó Jack Kirby. Eso es una pena, ¿no? Pues que hayan tenido la oportunidad de meterse tan en estos temas. Pero bueno, es que si lo ha hecho la compañía sobre una de sus figuras más reconocibles, ¿qué se le va a hacer? Y bueno, pues nada, pues simplemente te va narrando su vida, las... como fue adelantando, pues, algunas, ¿cómo se dice? Barreras, ¿no? Como fue, pues, creando novedades y demás. Se me ha llamado la atención que el tema de, ah, que eran super heroínas, obviamente también mencionar a la Viuda Negra, a Capitana Marvel, pero es un recazo de cosas, o sea, no dicen mucho más. En su vida personal también se han centrado, también, bueno, pues cuando empezó a hacer más cameos. Obviamente no ha mencionado nada de los cameos que hizo en otras cosas, pues, por ejemplo, la que hizo en Spiderman, de Sam Raimi, la que hizo en el increíble Hulk, ¿no? Junto a Luffy Ringo. Así que nada, pues, entonces ha quedado eso como que era, pues, un señor muy majo, que ha sido muy bueno, pero es cierto que no ha mostrado casi ninguna de sus sombras. La única sombra que han puesto ha sido una discusión telefónica que tuvo con Jack Kirby. El resto, pues, no mencionó mucho más. Está bien, está simpático, pero para mí me ha parecido un documental bastante tencioso sobre Stanley. Me ha agradado verlo, me ha parecido muy original cómo se ha grabado con miniaturas. Lo vivas que están, eso me ha flipado. Pero el resto, pues, se nota muchísimo que no te van a mostrar nada que le perjudique. Así que eso es una pena, pero es lo que hay. Espero que os haya gustado y, bueno, ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao.